El nene nació con un problema, con una malformación congénita llamada gastroquisis. O sea, ella tenía una atención especial en Mar del Plata, la operaron porque nació con el intestino afuera, lo operaron y tenía yo, para todos lados, el resumen de la historia clínica del nene. El miércoles a la noche empezó con dolor de panza muy fuerte, que me parecía raro porque venía llevando una vida normal, y lo llevo al hospital de Mar del Ajó y empieza a vomitar mucho. Entró a la guardia, lo atiende una pediatra, y me dice que nada, que no tenía nada, yo comentándole el problema que tuvo intestinal, que no era nada, que me tomara jugadores y le inyectaron un Reliberam. Me mandaron de vuelta para mi casa. El jueves el nene se levanta mal de vuelta, sigue con los vómitos, voy al hospital de Santa Teresita, porque yo vivo en Mar del Tuyú, voy a Santa Teresita, y con el papá estábamos, lo llevamos, bueno, el nene le dan Reliberam en gotas, nos volvimos con el papá otra vez con el nene, bueno, el nene pasó el jueves más o menos, lo fui hidratando con Gatorade, no quería comer, pobrecito caído, yo preocupadísima con el padre, no sabíamos qué hacer, el viernes el nene empieza con los vómitos de nuevo. Voy al hospital de vuelta de Santa Teresita, me lo atiende una clínica, que ni siquiera lo tocó porque es clínica, llama al hospital de Mar del Ajó y me dice, le puedo inyectar Reliberam, mamá, le inyecta Reliberam y me mandan de vuelta a mi casa. Llegamos y el nene empezó a estar mal, mal, me empezó chiscado a la cara, lloraba el nene, y empezó a vomitar color marrón y llamó a emergencia, con el papá llamábamos a emergencia y pedimos por favor que necesitaba, que hacía tres días que nos tenían de acá para allá con Reliberam, que el nene necesitaba, por favor, un traslado urgente. Me trasladan al hospital de Mar del Jó, llego, me atiende, me recibe una pediatra, le entregó el cuaderno en la mano del nene, lo relojea, como lo deja internado, me dice que estaba deshidratado, y bueno, trataron de ponerle un avión durante toda una noche para poder hidratarlo, no pudieron, lo suben a la sala, le ponen un avión fuera de lugar, el papá se da cuenta, le dice, por favor, fíjate que estás fuera de lugar, no, quédate tranquilo, el papá se le infiló el brazo como un globo, es muy doloroso todo esto. El bebé yo lo veía agonizar, el papá corriendo buscando a la pediatra, la pediatra no aparecía, no la encontraba, después él pide el traslado y una enfermera, cara duramente, nos pregunta si teníamos horas de eso, le dijimos, obviamente que no teníamos, y le dijo que íbamos a tener que pagar la ambulancia para el traslado a Mar del Plata, porque en Mar del Plata lo atendieron excepcionalmente cuando nació. Y el nene estaba sin suero, eran las 5, la doctora, 5 de la mañana, Majul, a la 1 entró el nene, a la 1. Y media, cuando el nene fallece se dan cuenta que tenía una obstrucción intestinal, era todo por el problema intestinal que yo les venía diciendo, que tenían que revisar la historia. Y bueno, el nene falleció, y fue tremendo. Ay, claro. Ahora, me imagino que no, no, ahora, ¿ninguno de los médicos por los que pasó tuvieron el tino de prestarle atención a la historia clínica de tu chiquito? No, no, Majul. A ninguno se le prendió la lamparita cuando yo le dije la enfermedad, que es muy normal la patología gastroquisis. A mí, yo era la primera vez que la escuché, pero cuando estuve en Mar del Plata hubo miles de casos, y miles de casos salvaron. Miles. Fue tremendo. A ninguno se le prendió la lamparita. ¿De quién depende el hospital de Mar del Plata? De la Intendencia del Partido de la Costa, ¿no? Sí, Juan Pablo de Jesús. ¿Hablaron con él? Todavía no, ya el señor nos va a recibir. Dijo que nos va a recibir, el director de salud nos recibió en el momento, le recibió a mi marido, el secretario también nos recibió, ellos sí nos recibieron desde el primer momento, nos están acompañando.